¿Cómo se ha dicho en pocas palabras? En contacto con un dios de la música, ¿y qué puede uno decir de la Novena Sinfonía? Es tan universal que está dicho todo o dicho nada. Para mí es una de las más grandes obras que conozco, que dirijo y que me gusta hacer.